Y ya lo adelantaba el profesor Serra, la noticia comenzó a repercutir en los últimos días en todos los medios de comunicación, ha sido portada. La selva amazónica lleva varios días ardiendo, más de una decena y son miles los kilómetros de forestación que están en llamas hasta el día de hoy. Nicolás González ha preparado un resumen de esta situación y cómo está repercutiendo este drama en todo el planeta. Hola, buenas noches Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo andas Rosario? Hola Miguel. Hola Nico. El saludo para todos. El pulmón verde, como se denomina precisamente la selva amazónica, está en problemas y podríamos decir que estamos todos en problemas. Vamos a comenzar a analizar de alguna forma esto que hemos preparado para ustedes en este primer dato, en estas primeras cifras que vamos a compartir, que son cifras brindadas por el Instituto Nacional de Investigación de Brasil. Vean ustedes, del 1 de enero al 19 de agosto de este año ha habido hasta el momento 72.843 focos de incendio. Frente al mismo periodo del año 2018 aumentó un 83%, un disparate. Si vamos ahora a otra de las imágenes que tenemos para compartir con ustedes, vean las siguientes imágenes. Estos son los incendios en la Amazonia registrados en una foto satelital, esto es fuente de AFP, en la jornada de hoy a las 7 horas GMT. Esto es, repito, los fuegos activos en las últimas 24 horas tras una imagen satelital. Estos son los puntos calientes en la región amazónica, los puntos normalmente calientes. Claro, porque estamos hablando de una zona absolutamente tropical. Vamos a compartir con ustedes lo que ha dicho el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, a propósito de este tema en estas últimas horas. Está responsabilizando Bolsonaro, en ese claro portugués que ustedes podían apreciar recién, a las ONG. Dice, entre otras cosas, esta gente está sintiendo la falta de ese dinero, así que puede estar habiendo actividades criminales de miembros de la ONG contra el gobierno y contra mi persona directamente. Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para poder combatir estos incendios forestales, decía, entre otras cosas, Bolsonaro, Miguel. Y acá en Uruguay, ¿cómo se está viendo esto? Hoy, precisamente, el ministro de Ganadería, Enzo Benech, habló con los colegas de Radio Uruguay, entre otras cosas, manejó, obviamente, la preocupación desde nuestro país. De hecho, se espera que en las próximas horas Cancillería de la República emita un comunicado a través de los contactos que ha habido con el gobierno brasileño sobre esta situación. Pero, ante todo, Benech dice que puede llegar a haber problemas para terminar de firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea ante estos incendios. Obviamente, están mirando esto los países desarrollados y yo reitero, en un acuerdo recientemente con Unión Europea-Mercosur, algunos de los países, Francia específicamente, estaban mirando eso y cuestionando las quemas en la Amazonia. Por lo tanto, son factores preocupantes. Obviamente, estamos aquí hablando de Brasil, no de Uruguay. Uruguay está en el pueblo opuesto. Nosotros estamos plantando árboles, no quemando árboles. Y venimos creciendo ahí. Pero, como habitantes del planeta, obviamente nos preocupamos. ¿Tienen que usar algún tipo de queja o demanda o pedido de respuesta al gobierno brasileño, tanto por Uruguay como por la comunidad internacional? Bueno, yo no puedo hablar por la comunidad internacional. Todos los países tenemos acuerdos firmados. Y, bueno, esos ámbitos multilaterales son los que tienen que hacer valer los acuerdos que están firmados. También mantuvimos contacto en la tarde de hoy con el director de la Dinama, con Alejandro Nario, que está en el interior del país, precisamente. Vía telefónica, Nario nos manejaba la misma preocupación que Benech a propósito de esta situación. Más como ciudadano que, en este caso, como integrante del gobierno. Pero, además, también, de alguna manera, descartaba una afectación directa sobre la población uruguaya. No es que tenga una afectación específica sobre Uruguay porque está a una distancia que no hay afectación por los incendios o humo o polvo que podría haber. Pero, realmente, la situación es muy preocupante. Si uno mira los estudios técnicos que ha habido, estamos hablando de 7.500 focos de incendio, que es un valor muy, muy superior a lo que se da en términos generales. Incluso muchos de ellos, más de 70, en áreas protegidas con reservas indígenas, ¿no? Realmente, como sociedad y como habitante de este planeta, es una preocupación muy, muy alta. Y, bueno, eso nos interpela a todos. Y, bueno, sinceramente, es una preocupación. Y, bueno, en general, cuando vemos que aspectos económicos a veces priman sobre los ambientales, es una cuestión que nos genera mucha preocupación. Pero, directamente, en este momento, más allá de que por ahí los vientos puedan llegar a dar, que si los incendios se continúan propagando y extendiéndose pueda llegar el humo, por ejemplo, al territorio uruguayo, ¿no habría otra afectación directa, dice usted? No, porque la distancia es muy grande, ¿no? O sea, puede haber alguna más escala local, algún desplazamiento de especies, pero no a la distancia a la que estamos nosotros, ¿no? Y la preocupación radica, obviamente, a nivel mundial. ¿Qué opinan los que saben, qué dicen los expertos en la materia respecto a las consecuencias que pueden dejar estos incendios, Nicolás? Bien, hoy consultamos, precisamente, al miembro del Centro Latinoamericano de Ecología Social, del Uruguay, estamos hablando de Eduardo Budinas, quien, entre otras cosas, precisamente señala las consecuencias de este fenómeno, pero también los orígenes, cómo se terminan originando, lo compartimos. Implican pérdidas masivas de la fauna y flora, por lo tanto, es un impacto muy serio en la biodiversidad. Significa, además, la expansión en algunos lugares de la frontera agropecuaria. Muchos de esos terrenos no van a ser recuperados. Implican cambios no muy conocidos en la dinámica del ciclo del agua o del clima en América del Sur, y sí aportes confirmados de gases de efecto invernadero que alimentan el cambio climático global. Eso explica que las proyecciones hacia el año 2050 estiman que aproximadamente la mitad de la superficie de esa corregión puede estar artificializada, antropizada. Y también hay cambios no muy conocidos, como decía, sobre la dinámica a nivel sudamericano. Por ejemplo, esto que los brasileros llaman el corredor da fumasa, que explicaba la llegada del humo y de las partículas de hollín hasta la costa atlántica y se vio en la ciudad de San Pablo. Las consecuencias de esto todavía no son bien conocidas. Este evento tan llamativo es porque hay cierta evidencia de un grupo de hacendados, especialmente en el estado de Pará, que habían llamado a que el 10 de agosto fuera el día del fuego. Entonces llamaron a que todos prendieran fuego a sus campos simultáneamente el 10 de agosto. Entonces eso en parte ocurrió posiblemente, según algunos analistas, y explica que esto ya ha tomado esta intensidad en tan poco tiempo. Gudinas además va a señalarle a BTB Noticias que estas prácticas de prender fuego precisamente vienen de antaño, pero además también hablamos sobre las responsabilidades de los gobiernos. ¿Las hay? Aquí explica Gudinas. Lo que sucede es que era una práctica tradicional de muy larga data que el pequeño campesino en el lugar tropical, cuando llega a la estación seca, el modo que tiene para liberar un área de selva para su cultivo, para su chacra, para plantar su banano, sus porotos, etc., era prender fuego. Esto lo hacía el pequeño campesino. Ahora esto lo hacen hacendados más grandes o estos nuevos arribados que están ampliando la zona. En muchos casos los que llegan son ganaderos que vienen más del sur. Sus terrenos originales fueron comprados por los que se dedican al monocultivo de soja y con esos dineros ellos pueden comprar mucho más tierra en el área amazónica. Y la forma que tienen para deforestar, para poder llevar adelante ganadería, es prendiéndole fuego. ¿No hay ningún control de parte del gobierno? ¿Hay una responsabilidad directa en el gobierno en esto? Antes había control, aunque también enfrentaban problemas bajo la administración Lula, especialmente cuando la ministra del Ambiente era Marina Silva, quien era oriunda de una de las regiones más afectadas por estos incendios, que era Acre. Esto ocurrió en el primer gobierno de Lula da Silva. Se instaló un programa de monitoreo de la deforestación y de control de la deforestación, que tenía sanciones a los agricultores y los ganaderos que hacían estas prácticas. Se intentaba clarificar la propiedad de la tierra y además tenía incentivos y castigos desde el punto de vista de acceder al crédito o a la posibilidad de comercializar. Y paralelamente había una acción muy enérgica para desarmar lo que eran gigantes bandas en el tráfico ilegal, especialmente de madera. Estamos hablando de organizaciones criminales de más de 100 personas que involucran gente dentro y fuera del gobierno. Ahora, con el gobierno de Bolsonaro, todo eso se derrumbó. El gobierno de Bolsonaro está promoviendo en el poder legislativo la reforma de la ley de permisos ambientales y otros cambios para permitir el ingreso de las mineras, el ingreso de las explotaciones agrícolas y ganaderas dentro de tierras protegidas forestales. Además, hay un discurso que criminaliza a los grupos locales. Bien, hoy decíamos que esta situación está alarmando al mundo entero y claramente así lo es. Si no, vamos a compartir lo que puso hace algunos minutos en un tuit precisamente el presidente francés, Emmanuel Macron, que pidió tratar los incendios de la Amazona en la cumbre del G7 que integran Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido en Biarritz, en Francia. Esto va a comenzar en pocos días. Dice, nuestra casa está en llamas, literalmente. La selva amazónica, los pulmones que producen el 20% del oxígeno en nuestro planeta, está en llamas. Es una crisis internacional. Miembros de la cumbre del G7 discutamos este primer pedido de emergencia en dos días, señala Macron en ese Twitter. ¿Por qué es tan importante entender precisamente de que estamos en problemas a nivel mundial? Bueno, por los datos que les voy a brindar a continuación. Lo que representa precisamente la selva amazónica. Tiene una superficie de 5,5 millones de kilómetros cuadrados. Ocupa el 40% de América Latina. Nueve países la integran Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Pero además también, vean ustedes en la siguiente placa. Posee la cuarta parte de las especies de la Tierra. 30.000 tipos de plantas, 2.500 especies de peces, 1.500 de aves, 500 de mamíferos, 550 de reptiles, 2 millones y medio de insectos. En los últimos 20 años se han descubierto, entre otras cosas, 2.200 nuevas especies de plantas y de vertebrados. Estas son cosas muy importantes para destacar de lo que es hoy en día la Amazonia. Población, 34 millones de personas. De esas 34 millones de personas hay 420 tribus diferentes en lugares que están reservados. 60 viven en aislamiento, hablan 86 lenguas y 650 dialectos. Si habrá cosas para tener en cuenta cuando hablamos de la Amazonia. El Instituto Nacional de Investigación Espacial destaca que 2.254 kilómetros cuadrados han sido deforestados en julio de este 2019. ¿Cuánto es esto? El 278% más respecto a julio del 2018.